Ya estamos de regreso aquí en Anglos, platicando con Enrique Tuzén, Germán Petersen y Enrique Velázquez, diputado electo y coordinador de la próxima facción del PRD en la legislatura que habrá entrado a partir del próximo primero de noviembre. Y ya has dejado, Enrique, ver algunos temas de la agenda. Hoy planteaste muy ampliamente uno, que es la creación de un impuesto verde. A ver, danos un poquito de detalle. ¿Quién lo pagaría? ¿Todos le entramos? El programa, no, sería selectivo. El programa se llama Rescate Verde, que es la creación de un impuesto verde. Estos impuestos verdes existen ya en muchos países, particularmente nosotros hemos investigado lo que ocurre en Ecuador, en España, en Chile, en algunos lugares y se trata de recaudar fondos para poder realizar políticas de desarrollo sustentable. Nosotros creímos muy importante que, dado los acontecimientos de este mismo año donde un instituto de incendio en el Bosque de la Primavera, que consumió más del 10% de lo que mide el bosque, más de 4 mil hectáreas que se consumieron, decidimos que era muy importante al ver la falta de actividad del gobierno y que tardaron días y días y tuvieron que rentarse unos aviones y que con la importancia que tiene el Bosque de la Primavera en la flora, en la fauna, pero además como regulador de temperatura en la zona metropolitana, era muy importante, es muy importante hacer un planteamiento, una propuesta que rescate el Bosque de la Primavera. Entonces, se nos han ocurrido algunas ideas, pero sobre todo hemos visto la posibilidad de plantear ya algo muy en concreto. Uno, que se grave con un impuesto a las empresas que contaminan, que no reciclan, que no tratan sus aguas, que no tienen políticas en las empresas para poder preservar el medio ambiente, que se le pueda agravar de esa manera. La segunda es que podamos acudir a mecanismos como redondeo y aportaciones como el de la Cruz Roja, para que la gente pueda aportar al Bosque de la Primavera, que se formaría un fideicomiso. Y la tercera sería que pudiéramos grabar los vehículos de lujo. Estamos todavía en debate de la cantidad de cuánto costarían los vehículos, pero hemos hablado de 400 mil pesos para arriba. Puedan pagar un porcentaje en su refrendo para poder participar en este rescate del Bosque de la Primavera. El 15% del bosque es de todos, del Estado, y el 85% pertenece a particulares. Y ellos, o ejidatarios, que muchas veces han buscado, por la misma necesidad que tienen, talan para buscar sembrar. Pero también la especulación de algunos fraccionamientos. Tú ves como la mancha urbana, ahí se ha ido comiendo el bosque de la primavera, de repente ya aparecen fraccionamientos. Y a lo mejor no estaría mal si hubiera otras zonas de amortiguamiento para la ciudad en ese sentido. Nunca te puedes oponer al desarrollo de las ciudades. Las ciudades todas crecen, pero sí las zonas protegidas no han sido cuidadas como se debe. Y la única manera como lo vamos a lograr, porque la gente que es su terreno, es de ellos, lo pueden vender el día que quieran, lo pueden vender el día que se les ocurra. Y eso tiene al bosque como lo tenemos ahorita. La contaminación, las fogatas, las bachichas de cigarro, han generado una devastación que creo que la ciudad no aguanta más y es urgente poder generar los recursos suficientes y necesarios para que se pueda aplicar en la ciudad. Ahora que lo dices, Enrique, fíjate que a mí no me había tocado ver el bosque, la primavera desde el aire. Y ahora que fuimos a Los Ángeles, el avión tomó para allá. Entonces, fue impresionante ver que efectivamente la zona del Palomar, bugambiles, etcétera, cada vez está comiéndose más al bosque y es algo que hay que preservar. En ese sentido, la pregunta es, ¿de cuánto sería ese impuesto que pagarían los coches de lujo? ¿De qué porcentaje? Si ya lo tienen establecido. Y segundo, si este impuesto se dedicaría solo al mantenimiento del bosque, porque hay que decir que recibe un presupuesto ínfimo prácticamente de un millón de pesos que solo sirve de repente para darle una barridita y pagar la nómina a los que integran su, 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 su... Exacto. Y... Que la mayoría son voluntarios, por cierto. Exacto. Y o si serviría ese fondo que se va a ir acumulando ese fideicomiso para ir comprándole los terrenos a los ejidatarios y declararlos ahora sí una zona protegida en propiedad del Estado. Precisamente el objetivo fundamental de este impuesto es recaudar dinero para comprarles a los propietarios su terreno. Y poco a poco, nosotros creemos que en unos diez años podríamos tener todas las hectáreas cubiertas, más o menos. Lo que quiero decir es que esta es una propuesta que no ha sido acabada. Yo no soy especialista en el tema, pero como ciudadano me preocupa mucho el tema del bosque de la primavera. Considero que alguien tiene que hacer algo por el bosque. Ahora veo una nota en la que Guadalajara, si tiene voluntad política, le entra con lana al bosque, si no, no, porque no le corresponde. La primavera está en Tlajomulco, está Tala, está la Arenal y está Zapopan. Entonces, pero el principal beneficiado del bosque de la primavera es la zona metropolitana de Guadalajara, que es la ciudad más grande. Entonces, tendría que hacerse un fideicomiso y captar estos recursos. No se gastaría en democracia, sino que sería exclusivamente para ir viendo qué espacios, sobre todo las zonas más frágiles del bosque, irlas comprando lo más pronto posible para irnos asegurando que el bosque de la primavera es de todos los ciudadanos de Jalisco. Enrique, en la perspectiva sobre la dinámica legislativa, se ha mencionado mucho que habrá dos grandes bloques. Por un lado, el movimiento ciudadano en alianza con el PAN y por otra parte, el bloque de enfrente, que sería el PRD, el PRI y el Verde Ecologista. La pregunta ahí sería, ¿sí crees que suceda así? Tu perspectiva apunta hacia allá. Y más específicamente, ¿son enemigos del movimiento ciudadano y son los amigos dos PRIistas? Nosotros no tenemos ni filias ni fobias. Nosotros vamos a plantear una agenda de izquierda. Nos queda claro que al ser una fracción de dos diputados, no tenemos la posibilidad de sacar solos asuntos porque es una votación. Pero en automático no vamos a ir con ningún partido político. Cada tema, cada punto lo vamos a analizar. Vamos a buscar que en las coincidencias nos van a ver votando, claro, con un sector o con otro, con una fracción o con otra, o con el número de diputados. Y podemos ganar las votaciones o no. Pero nosotros vamos a justificar en cada tema, en cada punto, por qué estamos votando de esa manera. Lo más importante es, te digo no, no hay un bloque con el PRI. No existe ese bloque con ese partido. Tenemos diferencias de concepción de algunas formas de hacer política. Con el PAN siempre la hemos tenido complicada, pero no nos negamos a platicar con ellos, a intentar sacar los acuerdos. Y te digo firmemente, no somos enemigos de nadie, no somos enemigos de ninguna fracción. Queremos tener una actitud de responsabilidad, de generar acuerdos, de generar consensos. Donde podamos hacerlo vamos a ir caminando juntos con cualquier fracción y donde no, tampoco hay problema. Simplemente vamos a fijar nuestra postura y no vamos a darle en ese sentido como para abonarle a lo que de alguna manera pasó en la elección. La elección ya se acabó y lo que urge es llegar a acuerdos para resolver los problemas. Te digo algo muy importante, Germán. Claro que nosotros tenemos diferencias ideológicas. Yo no he escuchado al PAN que vaya a la agenda con nosotros. No lo va a hacer, no va a entrarle a los temas que traemos nosotros. Pero también Movimiento Ciudadano tampoco le va a entrar. Sin embargo, del gobernador electo yo escuché que él estaba de acuerdo en entrarle a las sociedades de convivencia, que es un tema que nosotros traemos en la agenda. Y bueno, pues tal vez en ese tema podemos ir con ellos, pero no en automático a ningún asunto. Sobre eso te quería preguntar. Estos dos temas que has planteado, la sociedad de convivencia y descriminalizar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. En una sociedad que siempre pensamos que es conservadora como la jalisciense, ¿cómo vender estos dos temas que tal vez en otras ciudades ya son normales, como en la Ciudad de México ya se normalizaron los temas y ya forman parte de un debate sobre la equidad? Pero aquí sigue siendo un debate ideológico de creencias y religiosos. ¿Cómo venderlo al electorado jalisciense, a la ciudadanía? Primero te digo que no se trata de imponer nuestra forma de ver las cosas a nadie. Nosotros, cuando se trata del ejercicio de las libertades, vamos a hacer lo que sea necesario, lo que cueste avanzar en este tema. porque, mira, yo escuchaba a Ricardo precisamente en el evento que coordinó Germán, en el que ya la gente no ve un solo modelo de familia. O sea, hay mamás solteras que viven con dos hijos, que son las jefas de familia y ellos son una familia, son jefas de familia y son una familia. Entonces ya este asunto de mamá, papá e hijos hace mucho tiempo que dejó de ser. Hay gente que se tapa los ojos, que no quiere ver hacia adelante qué es lo que está pasando, que no reconoce la realidad de lo que ocurre en la ciudad y queremos nada más que tengan los mismos derechos que cualquier otra familia típica, ¿no? Se puede decir, lo podemos llamar de esa manera. Hay personas que viven juntas, a veces no hay necesidad de tener una relación amorosa y, bueno, uno tiene trabajo, otro no, pues que el que no tiene trabajo pueda tener el servicio del seguro social, la seguridad social. Eso se resolvería también muy fácil si hubiera seguro social para todo el mundo en este país, pero digo, es una, aun con este famoso seguro popular, que yo sigo creyendo que le faltan muchas cosas, bueno, tenemos que garantizar la seguridad y estas leyes de convivencia pueden garantizarle la seguridad social a muchas personas. La adquisición de un crédito, estudiantes que vienen a vivir a Guadalajara y que con lo que les mandan sus papás puedan comprar tal vez una televisión o un vehículo y que los dos puedan, con el sueldo de uno, no les alcanza que los dos pudieran tener el acceso a estos productos. Bueno, este, creo que es un asunto de lo más elemental, en el asunto de la libertad y en ese sentido nosotros, así como te lo estoy diciendo, eso lo creo, lo creo, lo pienso, lo digo y hay quien a lo mejor no lo dice porque se van únicamente a jugar para el público en el asunto de las libertades, se dicen demócratas, se dicen representantes de las libertades y no le entra en ese tema y claro que estamos convocando a todas las fuerzas políticas a que analicemos estas propuestas a fondo, no únicamente pensando en la elección, ya pasó la elección, saquemos lo que la ciudad necesita, lo que el Estado necesita en el tema de libertades. Y en el otro tema que me comentas. Lo comentamos después de la pausa, porque ya me está apurando el productor, después de la pausa platicaremos acerca de esta propuesta de descriminalizar a las mujeres que decidan abortar. Regresamos. ¡Gracias!